Bueno, y aquí tenemos unos felices ganadores. Vamos a ver acá, premios a gozar 2024, revelación del año Grupo Tropical. Y ellos son de... Chia de La Porteña y su Grupo 503. Y aquí tenemos a... Pachico Averlobo, Rindo, director de la agrupación y productor. Productor, contanos, ¿qué se siente obtener este premio? Bueno, es una alegría muy profunda porque es algo que no se da siempre. Y para ser mejor, digamos, en la cuestión de la producción, es mucho trabajo, muchos sacrificios, mucha disciplina. Pero tiene los beneficios y tiene los resultados y las recompensas como es el de premio. Rindo, ¿cuántos años en el medio artístico? De estar en las agrupaciones, porque dirijo una orquesta, dirijo también al Grupo Melón, a Yanni La Porteña. Soy maestro, soy graduado, soy productor, arreglista y compositor. Y bueno, desde siete años yo estoy en escenario. Entonces ya tengo un poquito de, digamos, de un par de días ahí. No, ya me suena tu cara, me suena tu cara. ¿Y tú cuánto tiempo en el medio artístico? Ya tenemos cinco años de trayectoria con lo que es el grupo. Estamos acá, pues, como representantes de ventas y aparte de eso, pues, somos representantes del grupo, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy agradecidos por este premio, bastante importante para nuestra trayectoria. Y pues le agradecemos a todos por su apoyo. Ok, Yanni y Yanni La Porteña, S.B. y su grupo 503. Así es. Así que la invitación para que la gente lo busque en las redes sociales. Nos encuentran como Yanni La Porteña, S.B., en Facebook y en Instagram. Y al director musical, ¿vienen más producciones? Claro, de hecho estamos trabajando, bueno, ya llevé al estudio el nuevo tema que se llama Papito. Gracias a Dios ya está terminado, solo estamos esperando hacer el último ajuste. Y también estamos pendientes de unos promotores internacionales para ver si se hace, digamos, el enlace y el entronque, como dicen. Para ver si se viaja a Colombia, a Chile, a Ecuador y Perú. Gracias a Dios se está trabajando en base a eso por las canciones que son originales. Yo siempre he dicho que en El Salvador hay mucho talento y no hay manera de llegar a otro lado que llegar, como dicen, con lo original. Porque lo demás, allá tiene los plafones uno, por experiencia lo digo, siempre es bueno grabar eso, pero es como un mantenimiento nomás. Pero lo coman, lo perfilan uno y lo identifican y en donde quiera que vaya a nivel mundial es algo original. Así que estamos trabajando en eso ahora. Bueno, muchas gracias por su tiempo, ya nos espera en la limusina, así que vámonos, cuídense, a celebrar. Gracias, saludos ahí, gracias.